En el comienzo de todo, cuando la tierra aún estaba vacía y sin forma, Dios decidió crear la vida. A partir del polvo, formó al primer hombre, Adán, y luego, de una de sus costillas, creó a la primera mujer, Eva. Juntos, vivirían en el jardín del Edén, un paraíso terrenal lleno de abundancia, armonía y paz. En este entorno perfecto, Adán y Eva gozaban de una relación única con Dios, caminando con Él en comunión diaria. Pero en medio de la perfección del Edén, también existía la libertad de elegir. Dios les dio una única prohibición, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una simple orden, pero la tentación acechaba en forma de una serpiente astuta, que llevaría a Adán y Eva a tomar la decisión que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. La historia de Adán y Eva no es sólo la historia de la creación, sino también el relato de la caída de los primeros seres humanos y de la promesa de redención que vendría después. Es una historia que explica cómo el pecado entró en el mundo, pero también cómo la misericordia de Dios nunca se apartó de sus hijos. A través de sus vidas, vemos reflejada la lucha interna entre el bien y el mal, y la esperanza de un futuro donde el mal será finalmente derrotado. La creación del hombre y la mujer. En el principio de los tiempos, cuando todo lo que existía era el vasto vacío, Dios decidió formar los cielos y la tierra. En seis días, creó la luz, el cielo, los mares, la tierra y todas las criaturas vivientes que habitarían en ella. Sin embargo, su obra no estaba completa. El sexto día, Dios miró su creación y vio que faltaba algo, alguien que la cuidara, alguien que fuera su reflejo en la tierra. Así, tomando polvo del suelo, moldeó al primer hombre y lo llamó Adán. Dios sopló su aliento de vida en él, y Adán se convirtió en un ser viviente, hecho a imagen y semejanza de su creador. Dios le dio a Adán el jardín del Edén como su hogar. Este jardín era un paraíso lleno de árboles frutales, flores exóticas y animales de todo tipo. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, Adán estaba solo. Dios decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un profundo sueño y, tomando una de sus costillas, creó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán despertó y vio a Eva, exclamó con alegría, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, vivirían en el Edén, disfrutando de una relación perfecta entre ellos y con Dios. El jardín del Edén y la prohibición divina. El Edén era un lugar de maravillas. Ríos cristalinos fluían por el jardín, alimentando los árboles que daban frutos deliciosos. En el centro del Edén se encontraban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permitió a Adán y Eva comer de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les advirtió que, el día que comieran de su fruto, morirían. Adán y Eva vivieron en paz, disfrutando de todo lo que el Edén les ofrecía, sin necesidad ni dolor, siempre bajo la protección y guía de Dios. Pero la prohibición del árbol del conocimiento comenzó a despertar en ellos una curiosidad silenciosa. No podían imaginar por qué Dios les había prohibido comer de ese fruto en particular. Sin embargo, por respeto y amor a su Creador, decidieron obedecer, sabiendo que lo que Dios les había dado era suficiente. La tentación de la serpiente Un día, mientras Eva paseaba cerca del árbol del conocimiento, una serpiente, la criatura más astuta del jardín, se deslizó silenciosamente a su lado. Con una voz dulce y engañosa, la serpiente le habló, ¿de verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol en el jardín? Eva, sorprendida de que la serpiente pudiera hablar, respondió, podemos comer de los frutos de todos los árboles, excepto de éste. Si lo hacemos, moriremos. La serpiente, con astucia, respondió, no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán, y serán como él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto con nuevos ojos. Era hermoso, brillante y tentador. Su deseo de conocimiento y de ser más como Dios la venció. Tomó el fruto y lo comió. Luego, llevó el fruto a Adán, quien, aunque dudó, también lo comió. En ese momento, algo cambió. Sus ojos se abrieron, y se dieron cuenta de su desnudez. Por primera vez, sintieron vergüenza y se apresuraron a cubrirse con hojas de higuera. La caída, los ojos abiertos al pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, el mundo que conocían cambió para siempre. El peso del pecado cayó sobre ellos, y con ello, vino la culpa, la vergüenza y el miedo. Sabían que habían desobedecido a Dios, y por primera vez, sintieron la separación de su Creador. En lugar de caminar libremente por el Edén, comenzaron a esconderse entre los árboles, temiendo el juicio de Dios. Al caer la tarde, Dios caminó por el jardín y llamó a Adán, ¿dónde estás? Adán, temblando de miedo, respondió, me escondí porque estoy desnudo. Dios, sabiendo lo que había sucedido, preguntó, ¿acaso has comido del árbol del cual te prohibí comer? Adán, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva, la mujer que me diste me dio del fruto, y comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Así, el ciclo de la desobediencia y la culpa había comenzado. El juicio de Dios y la expulsión del Edén. Dios, lleno de tristeza por la desobediencia de sus hijos, pronunció su juicio. Primero, maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre por el resto de sus días y a estar en enemistad con la descendencia de la mujer. Luego, se dirigió a Eva, multiplicaré tus dolores en el parto, y tu deseo será para tu esposo, y él te dominará. Finalmente, Dios habló a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo y sudor comerás de ella todos los días de tu vida. Y polvo eres, y al polvo volverás. Después de pronunciar su juicio, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado. Colocó querubines con espadas de fuego en la entrada del jardín para proteger el camino al árbol. Adán y Eva fueron enviados a un mundo lleno de dificultades, pero Dios, en su misericordia, no los abandonó. Les hizo vestiduras de piel para cubrir su desnudez y les permitió continuar viviendo, aunque ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones. La vida fuera del jardín. Fuera del Edén, la vida era dura. Adán y Eva trabajaban la tierra día y noche, enfrentando el calor, las espinas y el cansancio. Las tierras ya no eran fértiles como en el Edén, y el trabajo que antes era placentero se convirtió en una lucha constante. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Adán y Eva encontraron consuelo en su amor mutuo y en la promesa de Dios de que no los abandonaría. Con el paso del tiempo, aprendieron a adaptarse a su nueva vida, a plantar, a cosechar y a construir un hogar en este nuevo mundo. El nacimiento de sus primeros hijos, Caín y Abel, trajo alegría a sus corazones. Aunque habían perdido el paraíso, la vida continuaba. Sin embargo, el pecado no había desaparecido, y la oscuridad que había entrado en sus corazones se manifestaría en la siguiente generación de maneras que nunca imaginaron. El nacimiento de Caín y Abel. Adán y Eva se convirtieron en padres por primera vez cuando nació su primogénito, Caín. Poco después, tuvieron a Abel. Los dos hermanos crecieron bajo el cuidado de sus padres, pero en un mundo mucho más hostil que el Edén. Caín se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Aunque habían sido expulsados del Edén, Adán y Eva enseñaron a sus hijos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Sin embargo, los efectos del pecado comenzaron a mostrar su impacto. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no mostró el mismo favor hacia la ofrenda de Caín. Este rechazo despertó en Caín una furia y celos que pronto se transformarían en tragedia. El primer asesinato, la tragedia de Caín y Abel. Los celos de Caín hacia su hermano Abel lo consumieron lentamente. A pesar de que Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta de su corazón, listo para dominarlo, Caín no pudo controlar su enojo. Un día, invitó a Abel al campo, y allí, cegado por la ira, lo mató. Este fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, y el pecado que había comenzado con la desobediencia de Adán y Eva se había manifestado ahora en una violencia trágica entre sus propios hijos. Cuando Dios confrontó a Caín, le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió fríamente, no lo sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía la verdad. El grito de la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Dios pronunció su castigo sobre Caín. El castigo de Caín y la misericordia de Dios. Por su pecado, Dios desterró a Caín a una vida errante y solitaria, maldiciendo la tierra bajo sus pies para que ya no produjera frutos para él. Caín, temeroso de ser asesinado por otros, clamó a Dios por misericordia. A pesar de su crimen, Dios mostró compasión hacia él, colocando una marca en su frente para protegerlo de quienes quisieran hacerle daño. Así, Caín se fue al este de Edén, donde comenzó una nueva vida, construyendo una ciudad y teniendo descendencia, pero siempre bajo el peso del pecado que había cometido. La descendencia de Adán y Eva, el nacimiento de Zed. Después de la tragedia de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva vivieron en medio del dolor y la pérdida. Sin embargo, Dios no había terminado con ellos. Les concedió otro hijo, Zed, cuyo nombre significa designado. A través de Zed, se restauraría la línea de descendencia que honraría a Dios. Adán y Eva encontraron consuelo en Zed, sabiendo que, aunque habían cometido errores, Dios seguía cumpliendo sus propósitos en medio de la oscuridad. De Zed nacerían generaciones que buscarían caminar en obediencia a Dios. El legado de Adán y Eva. Adán y Eva vivieron largos años después de la caída, observando cómo sus descendientes crecían y se multiplicaban. Aunque la humanidad estaba marcada por el pecado, no todo estaba perdido. A través de su hijo Zed, surgieron hombres justos que buscaban a Dios, como Enoch, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte. La humanidad, aunque caída, aún llevaba la imagen de su Creador, y las semillas de redención comenzaban a florecer en medio del caos. La promesa de restauración. El legado de Adán y Eva no se limitó sólo a su pecado, sino también a la promesa de Dios de restaurar lo que se había perdido. Aunque la desobediencia trajo dolor y muerte, Dios prometió que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando el mal para siempre. Esta promesa, dada desde el principio, señalaba hacia un futuro Redentor, quien restauraría la relación entre Dios y la humanidad. A través de sus generaciones, vendría aquel que vencería el pecado y la muerte, trayendo redención y vida eterna para todos los que creyeran. Así, la historia de Adán y Eva concluye, no con desesperación, sino con esperanza. El inicio de la humanidad fue difícil y doloroso, pero también lleno de la gracia de Dios, quien, a pesar de la caída, nunca dejó de amar a sus hijos ni de guiarlos hacia la redención. Y así, la historia de Adán y Eva, los primeros seres humanos, llega a su fin. Aunque su vida comenzó en la perfección del jardín del Edén, su desobediencia trajo consigo la entrada del pecado al mundo, marcando el inicio de una existencia llena de desafíos, dolor y muerte. Sin embargo, su historia no es sólo de caída, sino también de esperanza. A pesar de haber perdido su lugar en el paraíso, Dios no los abandonó. Incluso en medio de las consecuencias del pecado, la gracia de Dios nunca los dejó. A través de su hijo Seth, surgió una nueva generación que seguiría buscando a Dios, demostrando que, aunque la humanidad estaba marcada por la desobediencia, no todo estaba perdido. De la descendencia de Adán y Eva, nacería un día un Salvador, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la relación entre Dios y su creación. Esta promesa, dada desde el principio, señala hacia una redención futura donde la muerte y el pecado ya no tendrán poder sobre la humanidad. Adán y Eva representan el comienzo de nuestra historia como seres humanos, una historia que, aunque está llena de desafíos y errores, también está marcada por la incesante misericordia de Dios. Al final, su legado no es sólo de caída, sino de la promesa de restauración y vida eterna para todos aquellos que, como ellos, buscan volver a caminar en comunión con su creador.